Hola amigos, una tarde más con vosotros viviendo desde la fe estos acontecimientos que nos golpean. Nos decía el otro día el presidente del gobierno precisamente que lo peor está por llegar, razón de más, para alimentar nuestra esperanza. Nuestra esperanza tiene un nombre Jesús de Nazaret. Estos días, qué consuelo inmenso ver su pasión, leer, seguir, acompañar a Jesús en sus pasos, hacia la cruz y hacia la resurrección. Hoy me quería detener precisamente en ese momento de Getsemaní, la oración de agonía de Jesús en Getsemaní. Es de los momentos de la pasión en que efectivamente más nos impresiona la realidad de Jesús, ha tocado las raíces del dolor humano, dice San Juan Pablo II. Esta monja Egeria, en el siglo IV, hace una permeación a Tierra Santa. No sabemos qué le pasó en Getsemaní, pero ella nos dice, en Getsemaní, dejé mi agonía. Y Santa Teresa de Jesús nos dice que viéndola a Jesús sudando sangre tan necesitado, ella aún sin conversión, aún en su primera fase de vida, compartiendo aficiones muy mundanas, sin entrar aún en el convento, dice que allí empezó a saberlo, a orar sin saberlo, pero que efectivamente le parecía que Jesús, viéndole tan necesitado, allí no le había de rechazar. Se sentía con fuerzas de acercarse a Jesús necesitado. Esta imagen de Jesús necesitado, asumiendo nuestra angustia, nuestra debilidad, nos ayudan tremendamente. Comenzó a sentir terror y angustia. Me muero de tristeza. Es una escena tremenda, ¿no? Oraba postrado. Dice Lucas, el evangelista médico, que caían en gruesos gotas de sangre. La hematidrosis, ese fenómeno, en tensiones terribles pueden reventarse las venillas capilares y por el rango de las sudoríparas sale la sangre. Tensiones terribles que alguien puede sufrir y que se somatizan de esa manera. Jesús ahí vive con angustia, bueno, las pasividades humanas, es decir, lo que nos pasa por dentro. Jesús ha asumido lo que me pasa por dentro. Los momentos de angustia y de Getsemaní, que vivimos familiarmente, laboralmente, afectivamente, ahora, a través de la pandemia. ¿Qué pasa por dentro? Pues la tristeza, por ejemplo. Me muero de tristeza. Es decir, Jesús, el Hijo, el Hijo muy amado, hay momentos en que experimenta al Padre lejos de su existencia, al margen de su existencia. La tristeza por el fracaso de su misión, de su ministerio, por el poco resultado de sus palabras, de sus milagros, de su vida. El poco fruto de su existencia concreta. La resistencia terrible en sus discípulos, en su gente, en su pueblo, en la humanidad. La tristeza. La tristeza. Es decir, tenemos mil motivos de tristeza. Y justamente que Jesús haya pasado por la tristeza nos ayuda tremendamente porque se convierte en compañero adecuado para estar, para vivir nuestra situación. Él ha pasado antes. Su tristeza es radical. La nuestra, relativa. Porque Él está. No nos va a fallar. Él sostiene nuestra vida. Pase lo que pase. Lo que nos pasa por dentro. A veces no sabemos por qué estamos tristes y realmente desganados. Dios, no importa. El Señor nunca va a dejarnos de la mano porque tiene experiencia de la tristeza, de lo que nos pasa por dentro. El miedo comenzó a sentir terror y angustia. El miedo, que es a veces indefinido. Los jóvenes tienen mucho miedo al futuro, a lo que será laboralmente. Al amor, a si les querrán, a perder la fe. Jesús ha pasado por el miedo. Pero el miedo no ha sido la última palabra. Nadie me quita la vida. La doy porque quiero. El miedo precisamente hace más libre la ofrenda. Más gratuita, más desinteresada. Un amor más grande. Queremos canalizar nuestro miedo. Poner rostro. Y en ese miedo saber que nuestra vida está bien asentada. En roca firme. El amor firme del Señor. Él ha vencido al mundo. Hay un hermano nuestro, luterano, Martín Luteroquín, que efectivamente, antes de morir, luchando por los derechos de blancos y negros en Estados Unidos, una noche, le llamaron por teléfono, sonó el teléfono en su casa, se levantó y oyó esta lindeza. Negro, vas a morir. Descompuesto, dice que fue a la cocina, se hizo un café. Y ahí tuvo la gran revelación de su vida. Estaba en brazos del Padre. Experimentó lo que Jesús en el monte Tabor. Tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto. Y pudo decir, en el último mitín de su vida, unos días después, yo ya no tengo miedo. He estado en la montaña. Esa experiencia es nuclear en la vida cristiana. Con Jesús podemos vencer el miedo. Podemos afrontar la vida desde Él. El aburrimiento, el asco, el hastío, el sinsentido de la vida. También es un fenómeno de Getsemaní. Y a veces nos preguntamos, ¿merece la pena vivir, trabajar, amar, empeñarse tanto para tener que pasar estos tragos, estos apuros, estas situaciones, esta fragilidad? Jesús vence estas situaciones. Aparta de mí este cálido. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, tiene esa resistencia. Ante el dolor. Ante realidades, la pasión tan cercana que intuimos que hay que afrontar. ¿Qué le pasa también a Jesús en Getsemaní? El asco, el aburrimiento, el hastío, la existencia como un vacío tremendo. A veces nos ocurre. ¿Merece la pena vivir, trabajar, amar con los tragos que hay que pasar? Con la parte de dolor, de persecución, de angustia que tenemos que sufrir. Aparta de mí este cálido. Señor, Padre, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Son palabras que nos dan tremenda esperanza. Porque el Señor efectivamente se sobrepone. Nota la resistencia al dolor, a la muerte. La pasión está cercana, se intuye, le van a aprender enseguida. Va a comenzar el día crucis. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Domestica a Jesús esa voluntad humana, resistente al Padre y efectivamente nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos. En esa resistencia de Jesús está concentrada toda la resistencia humana al dolor, a la muerte, a la entrega, al sacrificio, al amor hasta el extremo. Y el Señor reconquista efectivamente esa voluntad humana, la vuelve al Padre, al amor, a la entrega, al amor más grande. Y finalmente, ¿qué nos pasa por dentro? ¿Qué le pasa a Jesús en Getsemaní? La ausencia de Dios. Entrando en agonía oraba con más insistencia. Experimenta la ausencia de Dios. Dios fuera del campo de su experiencia. Él que es el Hijo, Él que efectivamente está configurado, unido consustancialmente al Padre. Hay un momento en que en la cruz ocurrirá otra vez experimenta ese abandono. abandono. Un ángel del Señor reconfortado. Experimenta en ese abandono algo de luz. Los grandes santos, me impresiona, por ejemplo, Madre Teresa de Calcuta, esa mujer entregada, icono del amor universal. Durante muchos años, casi 50, experimentó la ausencia de Dios. después de que había escuchado la voz del Señor que le urgía a fundar a esas misioneras de la caridad, Dios se cayó y esa ausencia de Dios terrible, terrible, tiene textos impresionantes. Le dice a su director espiritual, hay tanta contradicción en mi alma, un deseo tan profundo de Dios, tan profundo que es doloroso, un sufrimiento continuo, sin embargo, no soy querida por Dios, rechazada, vacía, ni fe, ni amor, ni fervor, las almas no me atraen, el cielo no significa nada, me parece un lugar vacío, la idea del cielo no significa nada para mí, sin embargo, este atormentador anhelo de Dios. rece por mí por favor para que continúe sorriéndole a pesar de todo, pues soy solo suya. Le dice en otro momento su director espiritual, estoy como un bloque de hielo, no venga, no tengo nada que decirle. Solo, solo, en las casas de sus hijas, en el fruto de sus hermanas misioneras de la caridad, veía la huella del Señor. Bueno, que en nuestros oscuridad en estos días sepamos intuir la esperanza del Señor, su luz, esa fortaleza que Jesús tiene para afrontar la pasión y llegar a la resurrección. Que la seguridad y certeza de que el Señor está ahí, en nuestra familia, en nuestras vidas, en los seres queridos que están sufriendo, en los que más están sufriendo esta pandemia, los inmigrantes, refugiados, marginados, ancianos, intuyamos la fortaleza del Señor ahí, en medio de nosotros. Que así sea. ¡Gracias! Gracias.